¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Un gusto, un placer. Esta vez en video. Ayer, en el juzgado letrado de la Ciudad de Minas, hubo un juicio penal donde hubo una audiencia ante un juez y un fiscal, y la intendenta de la Valleja, Adriana Peña, declaró muy suelta de cuerpo y con absoluta seguridad que ella en la intendencia compra en negro. Hace compras en negro, sin facturas. Reitero, ante un juez y un fiscal, declaró que cometía un delito, una evasión de impuestos. Y además remató diciendo que varias intendencias cometen el mismo delito. Y para el final, dijo que el presidente de la República, el doctor Tabaré Vázquez, estaba enterado de lo que estaba ocurriendo. ¿Qué pasó? ¿Hasta cuándo vamos a ser tan tarados? Después matan a cualquier comerciante chiquito, de cualquier lado, lo destruyen, lo obligan a cerrar, con multas impagables. ¿Hasta cuándo vamos a ser? ¿Juez, fiscal, van a actuar de oficio o no van a actuar de oficio? Por favor, espero respuesta.